En este momento nosotros nos encontramos en la calle manifestando nuestro repudio a la clase política que está haciendo las reformas laborales. Pensamos que Chile debe tener derecho a tener una huelga efectiva, como son casi todos los países, y acá de nuevo se nos está negando debido a la falta de compromiso de nuestra política con los trabajadores. Así se declara la intervención del empresariado en estas partes. Principalmente donde se puede notar esto de que dentro del proceso de reforma laboral no altera prácticamente el plan laboral de José Piñera. Obviamente que estamos un poco sentidos con todos los gobiernos de turno que pasan en forma continua y vemos que nuestros problemas laborales a nivel nacional, a nivel país, nunca han sido escuchados. Nuestro error fundamental es estar unidos en este momento, nos guste o no nos guste, yo creo que esta es la forma y manifestándonos en las calles. Con esta nueva reforma laboral que tenemos hoy en día y que la están implementando, creemos que nosotros los trabajadores nos fuimos partícipes, deberíamos ser partícipes de la forma de poder elaborar esto. La gran tarea de las organizaciones sindicales en Chile creo que es reconducir y retomar las organizaciones de masa. Principalmente la NEF, el Colegio Profesores y principalmente la CUT, son las que tienen mayor poder de incidir en las políticas hacia los trabajadores.